¿Qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos a este su canal Acuariofilia Sin Límite. En este corto video vamos a platicar y a analizar brevemente las diferencias y lo que es el paisajismo acuático a lo que es la acuariofilia. Ya que aunque es muy parecido, aunque se usa lo mismo, es muy diferente. Y para comenzar, pues como ya muchos sabemos o tenemos una perspectiva de ese tema, el paisajismo acuático comprende en recrear muchos entornos naturales, algunas veces entornos de ambientes más grandes como montañas, zonas rocosas, desiertos, bosques, etc. Pero recrearlos dentro de un espacio acuático limitado que no siempre es un acuario, que no siempre es un área hábil, no siempre es apto para albergar la vida de los peces. Entonces tenemos que tener claro lo siguiente, el aquascaping, el paisajismo acuático, es más un tema de arte, es más un tema de visualidad, ya que ocupan entornos visuales, puntos visuales, enfoques visuales, que en un acuario habitado por peces no vamos a poder hacer, no vamos a poder tener al 100%. El paisajismo acuático comprende muchísimas, muchísimas variedades en el tema del arte, en las cuales, pues obviamente no vamos a entrar en este video porque no nos alcanzaría este video. Hay muchísimos puntos de enfoque, hay muchísimos puntos de desenfoque, hay primer plano, segundo plano, los niveles en la columna del agua también son tomados en cuenta. Entonces, vamos a quedarnos en que el paisajismo acuático, en muchas de las ocasiones, nos muestra puntos naturales de la manera artística bajo el agua. Bueno, lamentablemente, en muchos paisajismos acuáticos, no se implementa lo que es una filtración, no se implementa lo que es una oxigenación, y esto es lo que tiende a darnos un problema si queremos tener hábitat, si queremos tener vida, o si queremos tener algún tipo de peces dentro de este espacio acuático. ¿Por qué? Porque, aunque tengamos plantas, ya que muchos, muchos de los paisajismos acuáticos, o en su mayoría, yo diría, son completados, o son adornados con plantas naturales, algunas veces, algunos paisajismos sí utilizan plantas artificiales, las cuales son pegadas, pero esto también representaría otro problema, ya que el acuascaping, muchos de los adornos son añadidos como un punto de enfoque, entonces, no van a ser cambiados de lugar, no van a ser movidos en un futuro, y por lo mismo consiguiente, son pegados, son adheridos a las superficies, entonces, a la hora de hacer una limpieza, este problema se convierte en un problema bastante difícil, porque no hay manera de limpiar en lugares en donde no hay manera de entrar, así que este es el problema más básico. El paisajismo acuático también comprende una pequeña rama de espacios muy reducidos, en los cuales, pues obviamente, hay estas esferas que ni siquiera pueden ser llamadas peceras, que son jarrones, están también algunos jarrones de cristal transparente, de vidrio, que son de tamaño cilíndrico, de forma cilíndrica, en las que muchos tenemos a mal, porque no está bien, a meter peces, los cuales como primer punto no son aptos para un espacio tan pequeño, segundo punto, no ponemos un sistema de filtración adecuado, no hay oxigenación, sino que simplemente uno, dos litros de agua, y algunas plantas, y el ejemplar. Tenemos que tener mucho cuidado, ya que dentro de los videos que vemos en YouTube y que nos muestran paisajismos acuáticos, sí hay que reconocerlos, muy hermosos, muy lindos, ellos nos muestran un primer plano de cómo queda su paisajismo acuático, podemos incluso darnos cuenta que después de que añaden el agua, en muchos videos, lo pueden ustedes ver, después de que añaden el agua, ocurre que aceleran las tomas, aceleran el video, para que no veamos cuánto tiempo se tarda en disiparse el color en el agua. Nosotros creeríamos que es instantáneo, pero déjenme decirles que no es así, así que tengamos mucho cuidado. En el tema de la acuerofilia, bueno, es lo mismo prácticamente porque se utiliza un tema principal que es el agua, se utiliza en la mayoría un tema principal que son plantas reales, plantas vivas, una iluminación adecuada para las mismas, se trata de mantener el agua lo más limpia posible, lo más cristalina posible, pero en este caso tenemos un factor el cual no podemos controlar en un 100% y son los peces. Como siempre les he dicho, un acuario es un espacio acuático limitado en el que nosotros somos responsables de gran parte de lo que ocurre dentro de él. Y aquí también es de esta manera. Si bien muchas veces podemos recrear biotopos muy hermosos, muy apegados a la naturaleza, en la mayoría de los casos, artísticamente no lo toman en cuenta porque el punto focal principal y el punto focal secundario son variados, ya que vamos a tener peces que van a estar moviéndose de un lado al otro y no va a ser una obra de arte estática, sino una obra de arte con vida, la cual dentro del paisajismo acuático no siempre es tomada en cuenta. Entonces, esa es la pequeña gran diferencia entre el paisajismo acuático y el acuarismo. Tenemos que tomar en cuenta también temas muy importantes como el que nosotros tenemos que poner sobre la balanza, si tener un acuario muy, 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 muy bonito arriesgando espacios, arriesgando a nuestros ejemplares o tener a nuestros ejemplares con una muy buena calidad de vida. Si se pueden hacer las dos cosas, por supuesto se puede llevar una balanza, pero tenemos que tomar en cuenta que partes del acuarismo no conllevan y no concuerdan con partes del paisajismo acuático. Son pequeñas diferencias, la verdad son simplemente puntos de vista, puntos de detalle, pero tenemos que saber, mis queridos amigos, qué se parece, pero no es lo mismo. Y bueno, mis queridos amigos, espero que les haya servido esta pequeña información, este pequeño video, por supuesto no tenemos absolutamente nada en contra del paisajismo acuático ni tampoco nada en contra de quienes lo practiquen, de quienes lo desarrollen, al contrario, nosotros pues en Acuariofilia Sin Límite también somos fieles admiradores de estos hermosos paisajes acuáticos. Simple y sencillamente había que tomar este tema, había que plantearlo, había que aclarar que no es lo mismo, aunque se parece bastante, así que recuerden suscribirse, dar like, nos vemos en la próxima.